La selección nacional, Gustavo Alfaro, definirá si se disputa o no el amistoso contra Uruguay. El partido ante los charrugas se jugaría en medio, eso sí, de una eventual gran final del torneo. La nueva calendarización de la final del torneo complicó la planificación del cuerpo técnico de la Tricolor. En caso de realizarse una gran final, podría programarse entre el 29 de mayo y el 2 de junio. La selección tenía casi listo un foqueo ante Uruguay el 31 de mayo, que ahora dependerá del cuerpo técnico si se avala el compromiso. Se puso un poco lenta la decisión por lo que está pasando con la Unafut, porque si hay una gran final, pues caería en el medio. Entonces es un tema que pasa por lo deportivo, si el partido se va a realizar o no, así que estamos viendo eso. Incluso el estratega Gustavo Alfaro vigilará el estado físico de los seleccionados, que además de jugar la fase final del torneo, tendrán que concentrarse casi de inmediato con las selecciones para la eliminatoria mundialista de Copa América. El descanso es importante para la recuperación y se va a montar una sobre otra, porque tenemos una aventura de gran final, a los dos días concentración nuevamente, viajamos a Granada, jugamos con San Cristóbal, viajamos a Granada, regresamos, es decir que el 10 estamos en el país y dos días de vacaciones y otra vez arranca el proceso del tema de la Copa América. Lo que sí está descartado es un segundo fogueo en Estados Unidos previo a la Copa. En algún momento se manejó la opción de enfrentar a Venezuela.